Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. El Consejo de Comercio en Provisiones expresó ayer su inquietud en relación al relegado papel de ese sector en las mesas de discusión sobre el Plan de Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria del Gobierno. No solo los casos positivos de COVID-19 han empezado a repuntar en el país, sino también las hospitalizaciones que ayer se colocaron en 18 pacientes ingresados en camas regulares, el doble de los notificados el día anterior, cuando el sistema reportó nueve hospitalizaciones en esa área. El 30% de la población dominicana mayor de 18 años sufre de hipertensión arterial, siendo este un factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El presidente Luis Abinader afirmó que hay sectores que sienten temor de que el gobierno se incline por promover una reforma constitucional. El mandatario expresó que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, dijo este martes que el gobierno toma medidas tardías y reactivas a raíz de las observaciones que le hace la Fuerza del Pueblo. A escala mundial, los flujos de remesas crecerán un 4.2% en este año 2022, según un informe del Banco Mundial, el cual reporta que América Latina alcanzó en 2021 el mayor crecimiento con respecto al 2020. Los envíos hacia República Dominicana, junto a otros países, crecieron más de dos dígitos, con un 26%. Un reporte del Banco Central muestra una baja de más de 200 millones de dólares en el envío de remesas al país en enero-abril de este año con respecto al 2021, año en el cual Estados Unidos incrementó su esquema de ayudas a los ciudadanos para enfrentar el impacto de la pandemia del COVID-19. Desde principio de abril de este año, la Superintendencia de Electricidad ordenó la nulidad parcial y revocación de dos resoluciones emitidas por un Comité de Licitación Pública Internacional de Generación Adicional de hasta 400 megavatios mediante contratos de largo plazo de las empresas distribuidoras de electricidad, argumentando criterios violatorios a las bases del proceso. El sector avicultor de la República Dominicana enfrenta un alza en sus costos de producción de 970 millones de dólares anuales para producir lo mismo o un poco más, explicó el presidente de la Compenagro, Wilfredo Cabrera, quien es a su vez uno de los principales productores de pollos y huevos del país. Las gotas de lluvia golpeando su frente en las noches y el sol quemando su espalda en las mañanas. Así pasaba los días Jesús Green Green, un hombre de 52 años que durante los últimos 20 años tomó por casa un parque de la ciudad capital que más tarde se convertiría en la razón de su sustento. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.